Y ahora, por suerte, la presentación es mucho más laxa que la anterior, así que podéis respirar tranquilos, porque esto es depurando como un profesional, porque llenar un script con prints es muy cutre. Bien, yo soy Javi y llevo trabajando con Python a unos 7 años y actualmente soy backend developer en Motion y soy aficionado a la fotografía. Seguramente me habréis visto este fin de semana cargando con la cámara y si no me habéis visto, lo soluciono rápido. Yo la subo para que la veáis todos y cometo muchos, muchos errores. Es algo normal, forma parte de la vida y lo importante es aprender esos errores y no repetirlos y aprender de los errores que otros han cometido para intentar evitar a los nuestros propios. Uno de los errores que empecé a cometer al principio muy, muy exudamente fue abusar de la sentencia PRIM para entender qué es lo que estaba pasando cuando algo no funcionaba como yo esperaba en el código. Este es un pequeño ejemplo que he escrito en el que nuestro negocio tiene una serie de lugares en una estructura y necesitamos actualizar el volumen de pasajeros anual de los aeropuertos para darle una cierta importancia y tratarlos de alguna manera especial. Así que simplemente recuperamos los lugares que son aeropuertos, inicializamos un contador a cero para saber al final cuántos hemos actualizado, recorremos los aeropuertos, llamamos a una función que nos busca el volumen de pasajeros en la página web de AENA con el código IATA de un aeropuerto, que es un código de tres letras único para cada aeropuerto del mundo. Asignamos, incrementamos el contador y listo. Entonces tenemos ya nuestro script preparado, lo ejecutamos y bien, tenemos 10 aeropuertos actualizados con su volumen y ahora podemos seguir con nuestra tarea, que era ordenarlos por el volumen de pasajeros anual. Entonces hacemos un sorteo y vamos a recorrerlo para ver qué orden tiene, según ese volumen de pasajeros. Y está todo bien, Adolfo Suárez Madrid-Baraja tiene casi 47 millones, Barcelona casi 40, pero llegamos aquí abajo a Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote y los aeropuertos de las Islas Canarias tienen algún problema, falla. Hay algo que no funciona. Y entonces yo lo que solía hacer es decir, vale, pues voy a meter un print, a ver por qué esto está vacío. Voy a meter un contador extra, a ver cuántos aeropuertos se quedan sin volumen, voy a meter otro print extra, a ver con cuántos aeropuertos estamos trabajando cada vez. El código va creciendo un poquito, lo lanzamos y vale, tenemos un poquito más de información. Tratamos 10 aeropuertos cada vez, actualizamos 3, porque los anteriores se actualizaron en la anterior pasada, pero se me quedan sin volumen de pasajeros otra vez los mismos 3. Vamos a meter otro par de prints, a ver si a lo mejor así encontramos algún tipo de información que nos ayude a depurar esto. Vamos a meter un print detrás del if, para saber que hemos entrado en el if, y vamos a meter un print para saber cuál es el aeropuerto en el que nos está dando problemas y cuál se queda sin volumen tras actualizar. Y ya hay que empezar a tratar un poco el formateo del print, porque si no, la lectura va a ser bastante complicada. El script sigue creciendo, nuestra salida por pantalla cada vez es un poco más fea, vemos que entra el if con el aeropuerto de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, y que sale sin volumen. Bueno, creo que quedan pocas líneas a las que añadir un print, así que vamos a ponerle un print a todo, vamos a ver qué volumen nos devuelve esta función que se conecta a ENA, la metemos por ahí dentro, la lanzamos, y vale, el volumen que nos recupera o es una cadena vacía, o es nul, o no devuelve nada. Y a todo esto, llevamos a spring en una función que tenía siete líneas, imaginaros que la conexión a ENA no la podéis hacer de forma concurrente, o que hay timeouts que tenéis que respetar y no podéis hacerla a toda pastilla, y tenéis que esperar un par de minutos, así que llevamos cuatro ejecuciones del script, hemos perdido media hora y no sabemos todavía qué es lo que ha pasado. Tenemos una pista al menos con la función. Hay una herramienta mejor para hacer esto, y son los depuradores. Los depuradores te dejan examinar el código fuente cuando tú estás intentando encontrar un fallo. Normalmente, cuando estás haciendo tu depuración con prints, lo primero que haces es volver al editor para ver en qué línea de código has metido el print, para ver qué hay alrededor. Y puedes ver y desplazarte por la pila de llamadas. Esto es fácil en este script, sencillo, pero si tienes algún proyecto grande, que tiene un framework de por medio, y utiliza un middleware, y utiliza un decorador, y utiliza una llamada, un callback, y demás, es fácil perderte dentro de toda la pila de llamadas. Con esto lo tienes muy sencillo, porque te da un mapa de por dónde has estado. Por supuesto, te deja ver los valores de las variables, igual que con print, que es para lo que lo utilizamos principalmente. Te permite establecer puntos de paradas durante la ejecución, en lugar de ejecutar todo el script del tirón, como lo haría simplemente con los prints. Y como además se queda como un intérprete, pues es ejecutar cualquier comando para probar variaciones de la parte que te falla, por ejemplo, en el propio depurador. Hay muchas alternativas de depurador. Yo quiero aquí comentaros cuatro, porque, por ejemplo, PDB viene incluido de serie, y donde tengas un intérprete de Python vas a poder utilizarlo. Esto es útil si estás en un servidor y no tienes permisos para instalar nada, o en casa de tu abuela y no tienes internet para hacer un pipistal, lo puedes utilizar. IPDB es una mejora que intenta, o pretende que se utilice igual que PDB, le incorpora bastantes mejoras. Es muy fácil instalarlo, es muy fácil utilizarlo, y merece muchísimo la pena perder cinco segundos en instalarlo para tenerlo en el sistema. Te autocompleta con la doble pulsación del tabulador variables, te permite ver la introspección de los objetos, te resalta la sintaxis, las trazas son bastante más legibles, etc. PUDB es un poco diferente porque te proporciona una interfaz con paneles y demás para facilitarte la depuración, y hay algunas cosas curiosas como Time Travel PDB que te permite volver atrás en la ejecución. Normalmente los depuradores te dejan pasar de una línea a otra secuencialmente, otra a otra a otra, pero con Time Travel PDB te puedes volver atrás, si tuviste alguna cosa que te dejaste por detrás. En el resto de la charla vamos a hablar de IPDB porque es mejor instalarlo, como os he comentado, es muy, muy sencillo y merece mucho la pena tenerlo en el sistema. Y lanzarlo es también súper sencillo porque tienes varias formas de hacerlo y nosotros vamos a hacer la más fácil, que es invocar directamente al depurador con esa pequeña línea de código. Si el editor que tenéis normalmente soporta macros o cosas por el estilo, asignarle una tecla a esta combinación porque os va a ser mucho más sencillo y os va a quitar la pereza de utilizarlo, vais a tender a utilizarlo más y lo podéis invocar con una sola combinación de tecla y os va a reducir mucho el problema a la hora de depurar. Os he preparado una chuleta para que veáis que es súper sencillo utilizarlo, no hay muchas excusas para no utilizarlo, porque son 10 comandos y uno está repetido, básicamente, y el otro es para salir, o sea que es muy, muy sencillo. Ahora veremos un ejemplo en el que utilizaremos todas estas, todos estos comandos. Y ahora vamos a resolver el mismo problema que teníamos en el script, haciéndolo en directo. Antes hablaba de los errores y de aprender de los errores y yo venía, esta es la primera charla que doy, y venía feliz y contento a hacer una demo en directo, pero ayer vi que había mucha gente a la que le daba bastantes problemas hacer la demo en directo, así que dije, vale, pues esto es un error, hay que tener un plan B, así que lo que cogí fue irme anoche a casa y grabar la demo en vídeo. Os he dicho que hay que aprender de los errores de los demás. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a añadir esa línea de código en la que invocamos al depurador, vale, ya la tenía preparada, trampa, así que, bueno, voy a resaltar un poco la sintaxis para que veáis más fácil el script, en realidad tiene una llamada para ejecutar el módulo y demás, y lo que va a hacer es detenernos en el momento en el que llame a la función principal de actualizar los aeropuertos, ¿de acuerdo? Bueno, guardamos este cambio y vamos a lanzar directamente nuestro módulo y debería pararse justo en la entrada del módulo, ¿vale? El primer comando para desplazarse es n, viene de next, y avanza una línea, si os habéis dado cuenta, estábamos en la 10, ahora la flechita marca la 11, ha ejecutado toda la línea de aeropuertos, dos lugares igual a los que están en aeropuertos, y estás en la siguiente esperando ejecutarse, ¿vale? Para acceder a la siguiente, pues simplemente vuelves a pulsar n, o, si no, el depurador es lo suficientemente inteligente como para saber que quieres repetir otra vez la misma llamada, no tienes que estar continuamente dando n, intro, n, intro, n, intro, puedes pulsar n, puedes pulsar intro directamente y ya vas bajando, ahora vamos a utilizar otra de los comandos, que es el que normalmente utilizamos cuando hacemos sprint para ver las variables, que es p, que te muestra el contenido de la variable, y vemos que tenemos un aeropuerto que se corresponde con Madrid, Adolfo Suárez, el código IATA es este de tres letras, único, y vamos a buscarle el volumen utilizando la función de búsqueda de volumen en la web de AENA. Vale. Como veis de nuevo he pulsado n para ejecutar la siguiente línea y n ejecuta la línea al completo, no se para, no se detiene, si tienes alguna llamada, alguna función externa, otro módulo, cualquier cosa, lo ejecuta todo y usted para en la siguiente línea. Vale. Seguimos ejecutándolo todo el bucle, pero esto es un rollo, no vamos a estar ejecutando un bucle de mil iteraciones dándole a intro, continuamente. Así que vamos a ver qué aspecto tiene el código con el comando L. L es list y te deja ver 11 líneas alrededor de la línea en la que estás actualmente para posicionarte un poco y saber, bueno, en lo que estás trabajando. Vale. Ahora vamos a utilizar el comando B. B sirve para listar y para añadir puntos de parada. Vale. Cuando lo utilizamos la primera vez no tenemos ningún punto de parada, y no nos dice nada. Y ahora vamos a utilizarlo para instalar un punto de parada donde queremos que se detenga la ejecución, pero lo vamos a hacer pidiéndole que cumpla una condición. El primer argumento de B es la línea de código en la que queremos que se pare, la de nuevo volumen busca volumen pasajero, pero solo quiero que se pare si el nuevo volumen es no. Si el aeropuerto, la función me resuelve bien el volumen de pasajeros del aeropuerto, no quiero que pare para nada, yo solo quiero que pare cuando hay problemas. Esto te devuelve que te ha creado un breakpoint, que le da etiqueta de uno, te dice, si vuelves a listar los breakpoints, te dice cuáles tienes disponibles, dónde están esperando, la línea de código y las condiciones. Para solo, si el nuevo volumen es no. Con esto podemos dejar de darle a N y a intro como unos locos y le podemos dar a C. C lo que hace es que continúa la ejecución normalmente hasta que encuentra algún punto de parada o termina. Como has visto, ha saltado el punto de parada número 1 en la línea 15. ¿Por qué? Pues porque el nuevo volumen es no. Vamos a ver qué aeropuerto es el que tiene problemas. Vale, Tenerife es uno de los de las Islas Canarias. Bueno, pues vamos a inspeccionar un poco qué es lo que pasa. Si le doy a N me va a ejecutar toda la línea al completo, me va a devolver que el nuevo volumen es no y no voy a saber qué es lo que está pasando. En lugar de darle a N vamos a darle a S por step que lo que hace es que ejecuta la línea pero si hay alguna llamada alguna función o algún otro tipo de salida en esta línea lo que va a hacer es meterse dentro de ella y parar justo al principio. Bueno, vamos a dar el paso y como veis hace una llamada cambia de fichero estamos en Pycones 2016 demo y estamos ahora en Pycones lugares útiles pi busca volumen de pasajeros os comentaba antes que había una forma de ver la pila de llamadas ahí veis que hemos empezado en el módulo demo que hemos llegado al main que hemos salido a la línea 15 con busca volumen de pasajeros y que por fin hemos llegado a nuestra función que busca volumen de pasajeros en la web de AENA esto es con el comando w por where y vamos a ver por ejemplo esta función todavía no la hemos visto nos la he enseñado en el código y no sabéis qué es lo que hay dentro y vamos a utilizar una versión larga de L que es long list para ver todo el contenido de la función dentro de dentro del punto en el que estamos detenidos bueno vemos que tiene toda la función y lo que la función tiene es una gran mentira porque aquí no se conecta nadie a la web de AENA nadie va a buscar ninguna estadística y todo lo que tengo es un pequeño diccionario en el que asocio los códigos IATA con los volúmenes los volúmenes están bien pero los metí yo a manita así que vamos a llegar vamos a llegar al final de esta función si avanza el vídeo incluso grabándolo en vídeo tienes algún problema pero no os preocupéis es problema de Windows vale vamos a avanzar hasta el final de la función eso se hace con el comando R y vemos que efectivamente el valor de retorno que nos va a dar esta función es non y aún no hemos salido de la función podemos hacer cosas dentro de ella vamos a ver que realmente es non vamos a volver a ejecutar el comando que hacemos en el retorno vamos a poner de nuevo volumen por IATA código y vamos a coger el código IATA que tenemos y a ver qué es lo que está pasando vale no pone nada es non con mayúscula sí es non y cuál es el código IATA porque está dando problemas es tener IFESUR es tener IFESUR pero tiene la maldita coma esa típica coma que nos daba problemas de compilación cuando estábamos estudiando C tener IFESUR en el diccionario no tiene coma y un código IATA no debe tener coma si probamos la misma función o la misma llamada al diccionario con el código IATA sin coma vemos que nos devuelve los nueve millones y pico de pasajeros que tiene tener IFESUR así que bueno vamos a seguir la ejecución vamos a continuar vuelve a pararse de nuevo en otro aeropuerto en el que el volumen de pasajeros no es correcto lanzarote y bueno ya hemos encontrado donde está el problema donde estaba el fallo así que no tenemos que parar normal vamos a irnos hasta el final de la función principal vamos a ver que los aeropuertos no tienen el volumen de nuevo en los que son de las islas canarias PP es una versión mejorada de PPIN que te formatea un poco mejor las estructuras algo más complejas que simples variables en lugar de ponerte un churro todo seguido pues mira ahí te la pone cada una aparte y seguimos viendo que el volumen para gran canaria tener IFESUR lanzar OT pues es no como hemos acabado salimos de aquí porque tienen las comas al final las tres porque o bien no se ha parseado bien ese código IATA o no se ha saneado o alguien lo ha puesto a propósito para que la demo le salga bien así que vamos a ir al lugar en el que están definidos vamos a arreglarlo es que me cuesta mucho moverme aquí vale está arreglado vamos a lanzarla de nuevo sigue teniendo la invocación al depurador así que se para al principio y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se comporta nos vamos a ir hasta el final de la de la función actualizados 10 no devuelve nada como valor por defecto y ahora vamos a imprimir los aeropuertos y por fin vemos que gran canaria lanzarote y tener IFESUR tienen sus volúmenes de pasajeros ya podemos ordenar y podemos seguir con el trabajo que teníamos que hacer bien bueno el comando Q es muy importante porque también nos hace salir y esto ha entrado en bucle y no vamos a empezar otra vez desde el principio así que esa ha sido la manera de resolver el mismo problema sin tener que ejecutar el script un millón de veces y doblar el tamaño que tenía de líneas y perder un montón de tiempo espero que no repitáis este error tan feo que yo cometí y que cometáis errores mucho más interesantes si tenéis algún tipo de duda este es un buen momento gracias el código y el vídeo están en el GitHub y las presentaciones están aquí en Bitbucutre y las fotos las podéis encontrar aquí en el Flickr hola hola una pregunta ¿puedes integrarlo con algún editor o un IDE ¿existe de alguna manera? sí yo sé que yo por ejemplo utilizo Sublime Text y Sublime Text tiene plugins para eso y que yo sepa PineCharm que también lo utilizan varios en el en el trabajo incluye soporte para para tener el depurador dentro de del propio IDE lo siento yo no utilizo sistemas operativos para editar código hola no quería ser yo lo que ya lo de Emacs pero Emacs sí lo soporta y otra pregunta con respecto a ese de Time PDB o algo por el estilo ¿qué experiencia tenés y qué ventajas has encontrado o problemas? realmente no lo he utilizado pero me pareció muy muy curioso cuando lo descubrí en la en la última AgroPython imagina que tienes un bucle que itera creo que por defecto te permite viajar hacia atrás en las cien últimas las cien últimas ejecuciones imagina que tienes un bucle y te das cuenta de que te hace falta saltar hacia atrás dos pasos para saber qué es lo que te había pasado en aquel momento qué había cambiado en el contexto en aquel momento con Time Travel lo puedes hacer con un depurador normal no puedes hacerlo me parece curioso pero todavía no he dado ningún uso una pregunta ¿IPDB permite engancharse a un proceso que ya está en ejecución? que yo sepa ¿quieres decir sin interrumpir el proceso que el proceso siga ejecutándose mientras tú lo estás depurando? quiero decir sin tener que poner editar el código y poner el import IPDB IPDB set trace que en lugar de eso pueda engancharse un proceso en ejecución y desde ahí poner un breakpoint y ya continuar creo que no creo que tienes que volver a ejecutar el proceso porque si no no vuelves a compilar el código a bytecode para eso la charla del compañero anterior creo que era la adecuada una pregunta hemos visto cuando estabas ejecutando el IPDB que has puesto un breakpoint condicional ¿se puede hacer eso directamente en el código? porque a mí ha pasado a veces que digo bueno quiero un breakpoint pero solo si esta variable es 3 para que no me salga el breakpoint continuamente ¿sabes si se puede? si claro puedes utilizar el truco del almendruco de poner el if directamente en el código no sé si directamente puedes utilizar alguna de las funciones del módulo para poner el breakpoint condicional otra pregunta has dicho que el comando ese es para entrar en una llamada o una función ¿hay algún comando para salir si te has equivocado al entrar o ya has visto cuál es el problema y quieres continuar en la función que la llama? si puedes volver hacia arriba si creo que el comando es until y creo que puedes ejecutarlo para volver a la ejecución superior si no ir al final de la función con R y dar la siguiente ya vuelves a la misma línea que continuaba no no queréis hacer más preguntas porque tenemos un montón de tiempo libre os queréis ir a golfear si si estás haciendo desarrollo web diango flash lo que sea o tu propio framework hay alguna cosa que puedas usar sobre todo si estás haciendo una petición real extremo extremo con un navegador real claro si paras la ejecución claro eso eso no es factible cuando lo tienes en producción cuando tienes en producción hay herramientas más útiles que te permiten loguear información nosotros lo que utilizamos a diario es Sentry que lo han comentado en algunas otras presentaciones yo lo recomiendo bastante porque te da mucha información si ejecutas una una función y mandas al al registro de sistema una traza con login punto excepción aunque no detengas en la ejecución del programa pero tú sabes que ahí tienes todo el contexto y toda la pila de llamadas para verla a posteriori pero si es así tienes que hacerlo a partir de sistemas de registro no en vivo el time travel el time travel me llama la atención por eso porque podrías acabar devolver la respuesta y entonces podrías ir para atrás a ver qué pasó realmente no lo has probado no, no lo he probado en producción en producción no jugamos con estas cosas a ti bueno, pues muchas gracias aplausos aplausos no lo has probado